Amada familia de Dios, un abrazo donde quiera que se encuentren. Comienza julio y comienza un nuevo tiempo, porque el Señor trae nuevos tiempos para cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Puertas abiertas, es lo que Dios ha preparado para nosotros este día y siempre. Puertas abiertas que Él mismo ha abierto. Nuestro programa Sintonízate con Dios llega a cada uno de sus corazones y yo sé que el Espíritu Santo se mueve a través de estas notas que traemos a sus vidas. Somos en el Lugar Santísimo, una iglesia ubicada en Bogotá, Colombia, con puertas abiertas para cuando quieras venir. Puertas abiertas que Él ha abierto y nadie puede cerrar. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Y se moverá en entera libertad y hallará pastos. Entra por la puerta que es Jesús, porque Él es el que nos da la salvación. No hay otra puerta que nos pueda dar bendición ni éxito. Pensamos y ponemos la mirada en cosas, en personas, creyendo que las personas pueden darnos el éxito que queremos. Pero si quieres, te doy un consejo, un secreto del cielo. El único éxito que vas a encontrar es en la puerta que se llama Jesucristo, el Salvador. ¿Te quieres mover con entera libertad? Entonces entra por esa puerta y encontrarás libertad en todo lo que te propongas hacer. Y no te faltarán pastos frescos y aguas vivas del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando entramos por la puerta correcta que es Jesús, vas a ver cómo el Señor se va a mover en tu vida y en tu familia. Así que abramos hoy la puerta de bendición que Dios ha abierto para cada uno de nosotros. Señor, hoy declaramos que tú eres la puerta y en ti están puestas todas nuestras esperanzas. Y por esa puerta, dilo, por esta puerta que es Jesús, yo entro. Porque creo que tú eres mi Salvador y confío en ti. Señor, te entrego mi vida y te pido libertad emocional, física y espiritual. Que rompas todo lo que no viene de ti y traigas total libertad a mi vida. Quiero beber de tus aguas y comer de tus pastos frescos. Jesús, te bendigo, te alabo y te adoro. Y coloco delante de ti a mi familia y este mes de julio, la iglesia, los amigos, todas las personas que nos escuchan bajo el pacto de la sangre de Cristo, declarando un mes de puertas abiertas. Amén. Un abrazo grande, Tote. Feliz lunes.